Dura derrota del equipo senior de baloncesto de segunda autonómica en la pista del Salvador por 82 a 36. Abultadísima derrota debido al gran nivel físico del rival que demostró ser muy superior en todas las facetas del juego. El equipo turiasonense llegaba con múltiples bajas de jugadores más veteranos y experimentados, debiendo asumir los juniors un gran número de minutos en una categoría que es muy exigente. A pesar del esfuerzo que realizaron no fue suficiente y se vieron superados física y técnicamente por el rival, así como los cuatro senior que no tuvieron un buen día cara al aro. Además, Hugo Vicente se lesionó el bíceps y por lo tanto es una nueva baja más a sumar a la nutrida enfermería en la que están también Domínguez, Liso, Esteban y Mauri. Poco a poco se espera ir recuperando jugadores y tener mejor suerte con las lesiones para poder ser más competitivos. El equipo quiere seguir trabajando para sumar en casa frente a la Salle Montemolín el próximo fin de semana. ¡Gracias!